Cosas que tú pensabas que eran normales, pero no lo son. Estoy de acuerdo que cualquiera se levanta en la noche para ir al baño, pero cuando lo haces dos, tres, cuatro veces, a esto se le llama nicturia, la causa más normal es hipertensión arterial, y si no, hay otras causas. Estoy seguro que puedes colocar tu mano sin empezar a temblar, pero si esto ocurre, se llama temblor fino, y nos habla de problemas hormonales, psiquiátricos o neurológicos. Te puede sangrar la nariz por demasiadas cosas, hace mucho calor, alergias, un golpe, pero que empieces a sangrar tu nariz de la nada. Eso no es normal. El tener lunares es parte de la vida, pero si empiezan a salir más lunares de los que tenías, dan comezón, e incluso en las uñas, sí debes ir a consulta. Es totalmente normal que una mujer tenga vellitos, pero cuando estos aumentan su cantidad, revista la escala de Ferryman y Galway, nos habla del irsurtismo, que casi siempre se debe a síndrome de ovario poliquístico. Yo te advertí que no era normal.